nuevo tutorial banda vamos a hacer a lo que es la cabra bien bonito en 3d muy bonita y muy chiquita así que ya sabes checate los demás tutoriales de gato manita arriba y suscríbete si no estás suscrito hey qué pasó la banda que drogues de casa bienvenidos a otro vídeo tutorial esta vez va a ser de un mod de 3d ya tenemos bastantes también para que sea una vuelta pero de tenemos a la vejita ok la cabra está muy bonita realmente solamente lo difícil para muchas personas posiblemente es a la cabeza pero la cabra está bastante loco hecho no mira tenemos allá arriba de la cabra tenemos a fred fred es una amiga se llama fred fred la cabra ok materiales banda para hacer lo que es esta cabra para darle un poquito de deca de detalle y todo entonces es lana blanca concreto blanco terracota blanca arenis caliza concreto negro y concreto gris esto es para darle todos los detalles correspondientes para hacer esta cabrita bien bonita ok con concreto gris hacemos lo que son las pezuñas o sea las patitas vale vamos a hacer una línea de 32 más hacia atrás 2 más hacia la derecha y cerramos y unimos dejamos un espacio hacemos el mismo círculo va a ser de 3 1 2 3 2 2 a la derecha cerramos y unimos ahora dejando un espacio esas son las patitas adelante dejando un espacio de 7 hacia atrás 1 2 3 4 5 6 7 hacemos el mismo cuadradito o el mismo círculo como que usted lo quieran ver de 3 x 3 ahí está estos son las patitas y con esto vamos a poder hacer completamente toda nuestra cabra muy bien una vez terminado con eso ahora lo que tenemos que hacer es con lana blanca subir 5 niveles 1 2 3 4 5 estos mismos 5 niveles en todas las patitas y ya que tengamos completamente todas las patitas tendríamos algo así perfecto ahora en las patitas de atrás solamente en las de atrás vamos a poner en esquina en los laterales un bloque vale vamos a pasarnos un bloque más hacia adelante y tapamos en esquina todo lo que es alrededor en la parte de atrás de las patitas de atrás vamos a pasarnos dos más y cerramos completamente y unimos vamos a rellenar la parte de aquí atrás solamente es en la parte de atrás en la parte delante no ahora en cualquier esquina vamos a subir con lo que son otros 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y vamos a rellenar a esa altura todo lo que es el contorno menos la parte de adelante también rellena en la parte donde está entre las piernitas o sal las patitas que lo rellene tantito con lana y quedaría algo así van a tapar la parte de arriba completamente van a taparla ya vieron que dejé sin rellenar la parte de adelante eso tiene un por qué corta les digo el por qué ok ya está no hace falta que rellene la parte de adelante así lo vamos a dejar tantito ok en las patitas de adelante va a ser casi igual pero van a ser dos niveles en los laterales en vez de uno aquí van dos vamos a pasarnos dos más hacia adelante para que en total sean dos en los laterales y dos hacia adelante en ambos lados tendríamos algo así alrededor de nuestras patitas vale obviamente tendríamos que rellenar completamente lo que es el piso aquí donde está la parte de las patitas muy bien una vez rellenada la parte de adelante desde el lateral más lejano vamos a jalar hasta atrás para pegarnos en esquina con lo que es la parte de atrás de las patitas ya vieron cómo son en esquina ahora rellenamos todo lo que es la parte del piso de lo que es esta parte o bueno la parte de la pancita también vamos a rellenar entre en medio de las patitas y ya que tengamos completamente el piso de lo que es la cabra aquí como la parte de adelante es un poquito más ancha ahorita les explico cómo va a quedar y por qué queda así ahí está rellenado vamos a subir todo hasta arriba desde cualquier esquina hasta pasarnos uno más de lo que es la parte de atrás hasta pasarnos uno más le vamos a dar completamente todo el anillo para juntarlo con el otro lado y obviamente esto lo vamos a rellenar de la misma manera a la misma altura también van a rellenar la parte de arriba y completamente toda la parte de arriba y una vez rellenado tendríamos lo que es un cubo así muy bien en la parte de la cabeza vamos a dejar lo que son tres espacios en cada lado para que en total se quede un bloquecito de lana y quedarían cinco bloques en medio vale este es el tamaño exacto de lo que es la parte de la cabeza quitan lo que son los bloques guías y aquí vamos a poner otra guía en estos dos bloques citos vamos a poner dos bloques citos atrás de cualquier cosa de guía y vamos a poner uno de lana lana blanca del otro lado va a ser exactamente igual ahora sí pueden quitar lo que son las guías y en este bloque citó que pusimos al final vamos a poner otros cuatro en esquinado para que total sean cinco cuatro cinco ya vieron dos cuatro cinco ahora vamos a hacer lo mismo pero en vez de subir vamos a bajar vamos a bajar otros nueve aquí va uno aquí van dos aquí van tres que pasó qué pasó 4 con este 5 6 7 8 y 9 para que en total sean 10 con el que está hasta arriba chequense que sean 10 con el que está hasta arriba ya vieron ahora volvemos a bajar pero del otro lado del lado izquierdo vamos a bajar lo que son otros 6 aquí va 1 2 3 4 5 y 6 para que en total sean 7 con el primer hito que estaba del otro lado y ahora en esquina hacia arriba vamos a juntarlo con lo que es el cuerpo entonces aquí solamente se le va a poner tres bloquecitos teniendo completamente lo que es la guía para hacer todo lo que es la cabeza vamos a ponernos del otro lado y vamos a jalar lo que son otros cinco bloques hacia nosotros desde todas estas secciones de aquí esto lo va a poner en cámara rápida pero son cinco en total jalamos cuatro para que en total sean cinco vale y una vez jalado completamente todo eso van a rellenar por dentro todo lo que es la lana blanca o sea toda esta parte de aquí la vamos a rellenar con lana blanca y acabando tanto del lado izquierdo como del lado derecho ya tendríamos ahora sí lo que es la cabeza completa ahora empezamos con lo que son los detalles de todo lo que es la cabra muy bien quedaría así lo cual realmente se ve bonito tiene el efecto de la cabra muy chido y pues bueno para los cuernitos vamos a poner en la parte de hasta arriba lo que es una pequeña l de color negro de dos niveles vamos a dejar lo que es un espacio y vamos a hacer exactamente lo mismo de dos niveles de color negro arribita de lo que es estos dos niveles de color negro vamos a poner una cama de dos por dos de concreto gris vamos a ponerlo por favor aquí van dos y dos aquí van otros dos y dos del lado izquierdo ponen unos dos más de cada lado y en medio lo vamos a poner de color negro vamos a poner otra cama de concreto gris alrededor de lo que es esta parte y listo ya tendríamos los cuernitos completamente hechos y bonitos ahora para las orejas en donde está la l de color negro en esquinado van a jalar con lo que son tres hacia nosotros de lana blanca 1 2 3 estos mismos tres en la parte de abajo obviamente del otro lado se va a hacer exactamente igual para que para hacer lo que son las orejitas en esquinada de la l del color negro jalamos tres y tres más en la parte de abajo muy bien para hacer la parte de los ojos lo único que tenemos que hacer es ahí donde están las orejitas hacemos una pequeña l de guía y debajo de esa pequeña l ponemos lo que es un bloque de color negro perfecto del otro lado va a ser exactamente igual una pequeña l guía y obviamente el color negro para lo que es el ojito y listo ha quedado bastante locos sean ahora si empezamos con lo que es la decoración más que nada de lo que es la la nariz en la parte de las puntas vamos a quitar completamente los tres de en medio y le ponemos tres negros y en forma de t hacia abajo vamos a poner lo que es uno más y listo ahora sí si lo quieren dejar completamente blanco lo pueden dejar completamente blanco si le quieren dar completamente los detalles ocupamos terracota blanca y lo que es la arenisca van a ir poniendo un bloque de terracota blanca un bloque de arenisca alrededor de completamente todo 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 lo que es la la cabra así que vamos a rellenar completamente todo esto lo voy a poner solamente en este lado pero obviamente es en todo lo que es el cuerpo vale todo esto lo van a dar en toda la vuelta arriba de lo que es la terracota blanca todos van a ir de dos pero va a haber algunas que van a ser de tres así que siempre va a ser de dos y el que quieras que sea de tres lo pones de tres de altura aquí por ejemplo estas de dos lados de tres estas de dos y lo que es la arenisca va a ser lo mismo la mayoría va a ser de uno y cuando quieras poner de dos lo pones de dos alrededor de completamente todo lo demás vamos a ponerle todo lo que son los detalles y una vez hecho eso tendríamos una cabra completamente con todos los bordes y detalles de lo que es la parte de abajo en la parte de las patitas va a ser diferente aquí le van a poner un bloque donde ustedes quieran ya sea de arenisca y terracota blanca bueno en realidad tienen que poner las dos para que se vea un poquito bonito lo que son las patas y en la parte de lo que es la barbilla le van a poner en la mera punta de abajo van a poner lo que son dos terracotas blancas dos areniscas dos terracotas blancas dos areniscas tanto del lado izquierdo como del lado derecho esto es para darle como que un efecto a lo que es la barbilla de la cabra vale muy bien estos detalles es más que nada para darle el color que tiene como cremita en lo que es la parte del de la cabra entonces si lo quieren hacer lo pueden hacer si lo quieren dejar completamente blanco y con color blanco en concreto lo pueden dejar con puros colores blancos ya que esto es opcional obviamente con los detalles se ve bastante bien en la parte de lo que es la pompi van a dejar lo que son dos espacios de lo que es la parte del dos y van a poner lo que es uno y en esquina uno y uno en cada lado arribita dos concretos blancos de cada lado y listo eso es para la colita de la parte de la cabra y ahora si empezamos con lo que son las decoraciones de todo lo demás alrededor de todo lo que hicimos de tres de dos de tres de dos vamos a ponerle más que nada el concreto blanco alrededor de todo lo que acabamos de hacer y una vez hecho completamente todo alrededor en donde están las terracotas blancas solamente en las terracotas blancas vamos a subir ya sean cinco seis siete o cuatro niveles de altura aquí por ejemplo le voy a poner uno dos tres si con tres de este lado le voy a poner uno dos tres de este lado uno dos tres uno dos tres y cuatro esto es solamente en donde están las terracotas blancas esto es para hacer el efecto del pelaje que tiene la cabra entonces eso si lo tienen que hacer alrededor de todo lo que es la cabrita sencillamente para que se vea bien tanto en la parte de adelante como en la parte de los lados y ya que tengamos completamente todo esto la cabra se vería este colorida es lo que les digo si quieren dejarlo con lo que es el concreto blanco y lana blanca ya depende de ustedes si lo quieren dejar con los detalles que tienen la parte del pelaje lo pueden hacer ya vieron en la parte de las orejas pegadito a lo que es la parte de la cabeza ponemos lo que es una arenisca y en esquina dos concretos blancos este es un detalle que tienen las orejitas y en la parte de la cabeza lo único que tenemos que dar es con terracota blanca un contorno como un tipo cuellito entonces en donde está en medio de la l de color negro vamos a bajar en diagonal hasta pegar con lo que es la parte del cuerpo obviamente hacemos lo que es el contorno completo y tendríamos el contorno necesario aquí le puedo poner lo que es la arenisca solamente unos dos bloquecitos así a lo random para que se vea bien y ya tendríamos la decoración completa de la parte de atrás en la parte de lo que es la del hocico como se le podría haciendo en la boca van a ponerle bloquecitos de concreto blanco si quieren darle más detalles a todo lo que es la cabra pongan bloquecitos alrededor de todo lo que es el cuerpo pueden ser líneas completas o pueden ser solamente unos bloques en la parte de la barbilla tienen que hacer una pequeña l y subir lo que sean dos o tres ya depende de ustedes como lo quieran hacer hacen la pequeña l arriba de lo que es la arenisca y van a poner lo que es otros tres de altura o otros dos de altura arriba de la arenisca solamente dos ok del otro lado se tiene que hacer exactamente lo mismo esto es para darle ese efecto que le hace falta lo que es la cabra entonces si tú lo quieres dejar completamente blanco lo puedes dejar completamente blanco pero si no lo quieres dejar completamente blanco se les recomienda que lo hagan con lo que es los detalles que le estamos haciendo porque se ven bastante bien alrededor de todo lo que es el cuerpo de todo lo que es la cabra le pueden poner un poquito más de concreto blanco como ustedes quieran para que se vea mejor y listo banda ahora lo único que nos falta es la barbita de chivo en la parte del centro de lo que es la cara vamos a bajar dos en cada lado en la escalerita en la parte del lado izquierdo vamos a poner una terracota blanca un concreto blanco abajo y otra terracota blanca en la parte de abajo ahí en el hueco de lo que son los blancos vamos a poner lo que es otra terracota blanca y en la esquina hacia abajo uno más perfecto si lo quieren unir lo pueden unir con lo que es la parte del lado derecho en forma de L y listo tendríamos los detalles correspondientes a todo lo que es la cabrita ya depende si le quieres agregar un poquito más de pelaje tu alrededor de todo lo que es la cabra eso ya depende de ti ahí está completamente bonita y chiquita la cabra completamente hecha así que ya sabes si te ha gustado deja la manita arriba te invito a lo que son las redes sociales que están en la descripción y que te des una vuelta por todo lo que son los tutoriales que ya hemos hecho muchísimas gracias a los que estuvieron apoyándome haciendo lo que es la cabra aquí en la plataforma morada y pues cuídense banda espero que se lo pasen muy bien y ya saben dale like men y señoritas también bye bye